¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones por las pantallas de Huasco Televisión Streaming. Partimos las noticias. Y queremos partir con el reporte del COVID-19 en la región de Atacama. Este lunes 10 de enero se reportan 52 casos positivos de coronavirus en la región de Atacama, 33 casos corresponden a la comuna de Copiapó, 10 casos a la comuna de Caldera, 4 casos a la comuna de Chañaral, 2 casos a la comuna de Diego de Almagro, 2 casos en la comuna de Tierra Amarilla y 1 caso a la comuna de Huasco. Tras validación del nivel central, se traslada a 2 casos a la región de Atacama. Con esta confirmación, Atacama actualmente registra 31.227 casos positivos acumulados de coronavirus. Con entretención y competencia, partió el verano en Huasco. Esto organizado por el municipio de la comuna. Pesca, voleibol, zumba y fiesta de la chaya fue lo que se realizó el día domingo. Sí, recién en la mañana estuvimos con la pesca, después con el campeonato de voleibol dupla, porque la corporación cultural, el zumba, iniciando el verano, viene la fiesta de la chaya, ya nomás llegan los bomberos, así que invitamos a la comunidad a participar, a darle vida a este verano 2022, recién iniciando la actividad, es cierto, pero con la mejor motivación. A mantenerlo cuidado, porque están los salvavidas también, que nos han dado a entender las precauciones que hay que tener antes de entrar a la mar. Así que eso, Marcelo, compartiendo. Hubo actividad en la mañana, en la mañana fue la pesca organizada por el Departamento de Turismo y Cultura, la OPD hizo el campeonato de voleibol dupla, menores, y ahora estamos con el Corporación Cultural, con zumba, fiesta de la chaya, ya nos van a venir los bomberos, así que invitamos a la comunidad. Bastante actividades. Sí, en la mañana también tuvo kayak, se me está escapando por ahí, ya, eso. Durante estos días, quizás en un rato más se va a compartir la parrilla programática. Bueno, tenemos hartas actividades para este verano, tenemos un calendario llénito de actividades deportivas, recreativas, así que invitamos a la comunidad que se haga parte de estas actividades, el calendario ya está en las redes sociales para que vayan viendo qué actividades les conviene o les gusta más participar, así que eso, pues lo invitamos, lo hemos hecho con mucho cariño desde parte del municipio, están todos los departamentos del municipio participando en estas actividades, así que los invitamos a que sean parte también de este verano. Bueno, cada departamento tiene sus actividades, tenemos boulevard, en la costanera los días viernes en la mañana y nosotros los días viernes en la tarde tenemos música en vivo, donde vamos a tener bandas locales en el sector del Muelle, que es un lugar muy bonito que está con la nueva construcción de la costanera, así que lo esperamos ahí, son bandas locales, pero también para ver danza y también declamaciones de poetas nuestros de la casa. Comenzamos una actividad en la mañana, campeonato de pesca Huasco Verano 2022, esto da inicio a las actividades de verano organizadas por el municipio, así que estamos bien contentos, recibimos hartos participantes de varias partes de la provincia y de la región y de regiones vecinas, con 41 participantes, entre niños, mujeres y hombres, así que estuvo bien entretenido, viven sus capturas y ya en un poco de minutos más vamos a dar comienzo a lo que es la premiación. ¿Cómo estuvo la pesca hoy día más o menos? Mira, llegó harta gente, ya eran 45 participantes, según los pescadores estuvo un poquito floja, pero sí tuvimos piezas sacadas por pescadores, entre las piezas, puro lenguado, ya así que dentro de las piezas que entraban era lenguado y corvina, pero hoy día tuvimos pesca de lenguado. Soy huasquino y me gusta el deporte de la pesca, y esto es bonito, te desestresa, te saca un rato de lo laboral para venir a compartir en familia y con todos los competidores, es una competencia sana y bonita. ¿Te fue bien esta oportunidad? No, de repente es bueno, de repente es malo, es así esto de la pesca. Llegamos hasta antes, llegaba a esa embocadura del río, y ahí había unos pozole bonitos, pero no pasó nada. O sea que hay dos lenguaditos, agarré por un pollo. ¿De cuántos kilos los calcula? Más o menos uno de tres y uno de uno y medio. Sí, más con una actividad ad hoc, podríamos decir que es la pesca, así que 41 participantes, incluso menores, en categoría menor, ahí premiamos a dos pequeños de menos de 10 años, entonces la actividad en sí convoca a las familias. Recién lo mencionaba también, el espacio deseado, la playa, la tranquilidad que tiene. Quizá a lo mejor no acompañó porque no había mucha marejada, me decían los expertos en pesca, que eso a veces favorece también a lo mejor mayor cantidad o calidad también del producto. Pero lo importante es que estamos iniciando la actividad del verano, a la tarde vamos a tener el inicio acá a las 3 de la tarde, después acá nos trasladamos a una actividad que está también realizando PD, el voleibol infantil, así que lo importante es que la familia se convoque, participe y aproveche este lindo día de primer fin de semana ya, o del verano ya iniciando nuestra temporada 2022. En la categoría mayor, don Pedro López, de la familia López, sacó todos los premios y en los menores estaba Alexi, parece que era uno, Carlos, se llevaron uno a una calle de pescar en la categoría de Champions y en los menores también. Felicitaciones, son 41 participantes. Con motivo del aniversario número 233 de Vallenar, es que el día 5 de enero se realizó una ceremonia en la plaza Ambruso Higgins, donde participaron autoridades regionales como el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, y el delegado presidencial regional, Patricio Urquieta. En la ocasión hubo una exposición de artistas visuales, musicales y manuales de la comuna, además de finalizar con un show de la banda de jazz Confusión. Bueno, estamos tremendamente contentos con el acercamiento que hemos tenido, distintas autoridades, distintas instituciones, la comunidad que ha participado de este encuentro. Es un aniversario que marca también un hito, porque estamos saliendo de una pandemia muy compleja, de momentos difíciles que hemos vivido, y la comunidad se ha reencontrado en la calle, en esta plaza. Hemos podido compartir la cultura de nuestra zona con artistas de primer nivel, músicos, así que muy contentos, muy contentos, con una proyección enorme. Creo que también hay que rescatar el mensaje que nos ha entregado Jorge Zambra, un cultor de nuestra historia, una persona que ha recopilado tanta información y que también nos ha entregado su mensaje muy claro de cómo fue esta ciudad y la proyección que tiene. Momentos muy importantes que ojalá la comunidad también lo sienta suyo. Creo que también es una oportunidad para hacer un llamado de unidad, reiterar lo que hemos hecho. La unidad en el propósito de generar un Vallenar que siga avanzando. Aquí nadie está excluido. Es un Vallenar donde todos confluyen y todos tienen una oportunidad. Tenemos que seguir proyectándolo y esa es la invitación en este nuevo aniversario. Bueno, siempre es un honor estar aquí en el aniversario de la ciudad de Vallenar. Son 233 años y quiero destacar las palabras de Jorge Zambra, donde él nos hace un llamado a reflexionar respecto de lo que ha sido la historia de Vallenar desde los tiempos en que llega aquí un Ambrosio Higgins hasta el aporte que hacen los hombres y mujeres a través de la historia. Lo que somos en el presente es por lo que hicieron otros en el pasado. Y es importante hacer ese reconocimiento y a partir de ello reafirmar nuestro compromiso por seguir avanzando y seguir aportando al desarrollo de la comuna. Aquí hay mucho por hacer. Tenemos que seguir potenciando la agricultura. Tenemos que seguir protegiendo la naturaleza. Tenemos que seguir apoyando el trabajo de las organizaciones sociales. Tenemos que sacar adelante proyectos muy emblemáticos que mejorarían la conectividad en la ciudad. Tenemos que seguir construyendo viviendas sociales. Y en eso el compromiso del gobierno regional está presente. Así se lo hemos dicho al alcalde, al consejo comunal. Y a todos quieren sumarse a esta gran red de colaboración que nos va a permitir seguir construyendo juntos una mejor comuna, una mejor provincia y una mejor región de Atacama. Feliz aniversario, amigos y amigas de Vallenar. Acusan de presunta negligencia del Hospital Provincial del Huasco luego de la muerte de la joven Inosca Gajardo, joven de 24 años, que falleció luego de dar a luz a su hija. Una acusación por una presunta negligencia médica de una joven de 24 años que falleció luego de dar a luz a su hija dieron a conocer redes sociales durante la jornada del viernes pasado. La situación fue difundida por amigos cercanos a Inosca Gajardo que luego de que naciera su hija el pasado lunes falleciera debido a una supuesta negligencia médica por la que el Hospital Provincial del Huasco ya inició una auditoría clínica para esclarecer el hecho. La situación causó conmoción en la comunidad de la provincia debido a que era el primer hijo de la joven y que lo esperaba con ansias. Ante el fallecimiento de la joven se activó una campaña en redes sociales donde se exige al hospital que explique lo ocurrido y que se responsabilice a los involucrados. Madre de Inosca, Marilín Verdejo, hizo un llamado a través de las redes sociales a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de maltrato obstétrico se comuniquen con ella o se acerquen directamente a la PDI a prestar declaraciones para apoyar la causa de su hija Inosca Gajardo. Para terminar de una vez por todas con todos aquellos que se dicen médicos profesionales pero que en la práctica son unos inoperantes maltratadores. Junto a esto también se sumó al Consejo Regional de Atacama presidido por el gobernador Miguel Vargas quien oficiará al Servicio de Salud Atacama para solicitar información detallada sobre la atención recibida por Inosca. Su familia y amigos denuncian negligencia médica. El viernes en la tarde un centenar de personas se manifestaron a través de una velatón en el fronte del hospital donde con carteles, globos blancos y velas encendidas solicitaron respuestas claras en el centro hospitalario. De esta forma entonces concluyen lo que son las informaciones por las pantallas de Huasco Televisión Streaming pero también usted puede vernos a través de nuestras distintas plataformas en Facebook, en YouTube y también en nuestra página web en www.huascotelevisión.cl Por su atención, por su compañía como siempre muchas gracias y que tenga una muy buena semana.